Vamos a saludar al público porque está ansioso de verlos. Hoy día es una noche dedicada a Argentina por un gran agradecimiento y un cariño profundo que le tenemos. Dice que el gozo de tus palabras. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un gusto estar acá de nuevo. Es un gran cantante argentino que se encuentra en nuestro país después de una gran gira por distintos países de Sudamérica y viene presentando con mucho éxito en distintos locales de la ciudad de Lima. Llenando los locales donde actúa ya que además de interpretar música en su país canta música latinoamericana como fue su espectáculo Sin Fronteras homenaje a compositores latinoamericanos auspiciado por la Embajada de Argentina. Actualmente está abocado a una producción discográfica con canciones de la compositora peruana Nuestra Chabuja Grande acompañado por los reconocidos músicos peruanos Ernesto Hermosa y Gillo Parodi y que se editará próximamente en el Perú. Bienvenido nuevamente y ahora nos vas a regalar tus canciones. ¿Quién es ese quién? Es un cantante, compositor y productor también. Gracias a, digamos, Eduardo Araujo, amigo nuestro. Hola Eduardo, sí. Te mandamos a algo si estás escuchando que me invitó a cantar el año pasado. Aquí hay un espectáculo del que presentaba su disco. Vaba a cantar un par de canciones de su disco. Y bueno, ahí empezó un poco el recorrido, los granos. Y bueno, y termino grabando esto que se está escuchando, que es el disco homenaje a Chabuja Grande. Bueno, de acuerdo, lo último que hicimos fue un espectáculo que se llamó de Amores y cantautores con Lalo Salazar, también otro gran compositor peruano, en el Isna, de una belleza de espectáculo. Y bueno, como decís vos, todos estamos en tantas otras cosas, con los son nuestros personales y discos, y la idea es volverse a juntar para hacer ese espectáculo. Sí, porque participes de ese espectáculo, ¿no? Muy lindo, ¿no? Y ahí presentábamos canciones. Ya voy a Argentina a cantar allá también. Una gran homenaje a Mercedes Sosa que hicimos hace poco, hace un mes, de la día misma, o sea, para repetirlo. Claro que sí. Con dos grandes músicos que acaban también en Perú, que es Ray Soto, y un relato suito, un pronunciante de la mamá. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, con lo de abajo, pan de esperanza. Las manos de mi madre suenan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando esas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida. Y las dos juntas de decirle todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola sola. Hay que sacarlo todo fuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se muere afuera, para que adentro nace. Dejame que se cuenten y me engañan nuevas, nuevas, nuevas. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Las minas en el pelo y rosas en la cara. Aero se caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente a la Alameda. Un poquito. Esa sí va a caer. Gracias a la gente. Gracias a la gente. Gracias a la gente. ¿Cómo no agradecerle a Argentina si ustedes nos...